Este jueves fue detallado el operativo policial que se implementará durante fiestas patrias por parte de Carabineros de Chile, el que incluye controles carreteros y rondas de vigilancia en los recintos habilitados para el funcionamiento de fondas y ramadas. El general y jefe de zona, Rodrigo Herrera Torres, indicó que se trata de un despliegue regional que tiene como principal objetivo garantizar la plena seguridad de las personas en las celebraciones 18eras. Los planes tienen por finalidad y las campañas tienen por finalidad también advertir a la población del comportamiento, justamente en el comportamiento, en el consumo de vía alcohólica, en la conducción y evitar los accidentes que lamentablemente no debieran ocurrir, pero siempre hay algunos. Esperamos tener cero accidentes en realidad. Yo creo que la población debe celebrar, debe festejar, pero yo creo que la principal medida es dejar el vehículo en la casa y no conducir. Por su parte, la intendenta Yoconda Navarrete Arratia indicó que minimizar los accidentes y hechos que pongan en riesgo a las personas es la gran meta de este operativo de fiestas patrias. Un gran desafío poder mantener al menos la cifra de los años anteriores. Lo ideal es que no tengamos incrementos. Por eso, desde nuestro presidente de la República, Sebastián Piñera, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto a Carabineros y Hacienda, que son quienes tienen la mayor injerencia en los temas de prevención, es el llamado a la población a que seamos cuidadosos, a que no tengamos que lamentar y que solamente tengamos que celebrar. Celebrar nuestro aniversario patrio con mesura, pero también seguir celebrando que como región no tuvimos cifras negativas que nos hagan mirar distinto o que esta felicidad que pudo haber habido en un momento se transforme en dolor para alguna familia o para alguna comunidad. También decir que el autocuidado no es solo de nosotros, de nuestras familias, también de los transeúntes, de los peatones en el caso de conducir vehículos, pero también al beber, tener la responsabilidad de que muchas veces esto termina en riñas, por falta de tolerancia, en problemas familiares. Y no queremos que eso ocurra, queremos que nuestras familias disfruten un buen 18 y puedan recordar de manera positiva un 18 de septiembre del año 2018 sin ninguna novedad negativa. Carabineros considera la instalación de una tenencia temporal en el recinto de fondas y ramadas ubicado en el sector El Claro y un despliegue territorial por las principales rutas de la región de Aysén para que todos tengan pleno conocimiento de estas acciones preventivas.